la primera gran nevada del 2018 tampoco horrible acá fueron las carreteras aquí en la ciudad de new brunswick y un frío que está fuerte se congelan casi los dedos vamos a chequear las calles a ver cómo lucen por aquí vamos a chequear las calles cómo se lucen así es la nevada aquí en eeuu todo lo que quieran norte se ganan dólares pero también puede ser hay que soportar estos fríos de clima todos los que conocen la ciudad de new brunswick estamos aquí en las george kilmer y la handy vamos a doblar a la izquierda hacia la francha como ven ahí una persona se va caminando por ahí algunos negocios están abiertos costa chica las placitas restaurantes mexicanos están abiertos aquí vemos un taxi que viene viene por ahí estamos ahora parado aquí en la luz de la french donde termina la handy topa con la french y la jersey avenue la farmacia está abierta aquí van otros compas caminando son de raza morena me parece sí pues sí pues sí pues aquí van otros compas caminando son de raza morena me parece sí pues sí pues sí pues aquí está fea aquí la carretera aquí está lo que ven en pollo está abierto están unos paisanos ahí tomando café aquí el punto y coma restaurant está abierto aquí la hojaqueña grocery grocery está cerrada está una gasolinera está trabajando y el lugar del pecado aquí hay una barra también está abierta y acá vamos a ver esta gasolinera de aquí aquí está cerrada bueno mi van tiene frenos antibloqueo así si está liso ya misma se controla para no resbalarse así luce y esto es apenas el comienzo falta todavía más la nevada va a tardar un poco ufff este frío en calefacción ahí está estaba apagada con razón el día frío también es que es un limón además más o menos delante así que no lo había hecho esto todo en un momento tan julio tan Bueno, vamos a pararnos a echarle gas Este fue un recorrido